Los pacientes psiquiátricos son los más vulnerables en un sistema, recluidos en un lugar, quienes no reciben la sensibilidad adecuada, no hablan español, no tienen recursos y son abandonados por sus familias y comunidades, lamentó el director del Centro de Internamiento Especializado en Pacientes Psiquiátricos, Armando Rafael Geminiano Tamayo. Además, agregó que de los más de 3 millones de población en Oaxaca, 102 son pacientes que están en un centro de reinserción social, de los cuales el 70% están por haber cometido un homicidio, presentando trastornos esquizofrénicos paranoides, condenados a tomar medicamento de 10 a 35 años de su vida para combatir la depresión y ansiedad, por lo que se pensó en la equinoterapia. Este programa se implementó precisamente para generar una alternativa de tratamiento, que además de los medicamentos que los pacientes psiquiátricos toman por prescripción médica y por orden de un juez, se trató de hacer un proyecto donde hubiera un tratamiento que coadyuvara y mejorara la calidad de vida de estas personas, ya que muchas de ellas presentan efectos secundarios por el medicamento, que rigidez motora, falta de atención, pérdida de la memoria, además de algunas cuestiones propias de la reclusión que tienen que ver con depresión, ansiedad, deseos suicidas y otros síntomas más. Eligió una muestra de 23 pacientes, al final quedaron solo 22 y fueron 21 válidos para la muestra, que terminaron todo lo que fue el proyecto. Al respecto aplaudió los alcances de la terapia con caballos, ya que señaló que los resultados han sido muy favorables en los pacientes, por lo que no descartó continuar aplicando dicho método terapéutico. Bueno, los alcances tuvieron mejoras importantes en la postura corporal, tuvieron estados de ánimo cambiantes, comenzaron con conductas de autocuidado, mejoraron su interés por ellos mismos. Algo muy interesante que nosotros observamos que no se midió en el estudio, tiene que ver con la situación que la mayoría de los internos que tenemos vienen de comunidades y pareciera ser que este contacto con el equino, con el caballo, les recordó muchas cosas de sus lugares de origen y últimamente pues están más alegres, más cooperadores, más activos. Por su parte la directora de la Fundación Oaxaqueña de Quinoterapia, Carolina Gómez Valderas, explicó que el caballo es un coterapeuta, debido a que transmite calor, relaja con su caminar y proporciona textura, por lo que aseguró que es instantáneo el resultado en niños y adultos. Como coterapeuta, la fundación tiene nueve años ya fundada aquí en la ciudad de Oaxaca, atendemos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. En este caso nos invitaron, de la Secretaría de Seguridad Pública, a participar en algo que para nosotros fue muy interesante, muy innovador, puesto que como lo dijo anteriormente el licenciado Rafael, esto es único a nivel nacional, incluso Sudamérica, más adelante le puedo contestar, le puedo decir en qué países se haya hecho fuera de nuestro territorio. Habíamos trabajado con personas con discapacidades físicas, con niños con problemas motores, con niños con problemas intelectuales, cognitivos, con problemas de conducta, pero nunca con un paciente psiquiátrico y mucho menos con un paciente recluido. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzl Beltrán.